Hey que tal amigos, hoy les traigo las armas meta de esta temporada 5 recargada Bueno pues comencemos Para armas semi-automáticas La TAC-V Como puede ver Mata super rápido Tiene un retroceso un poco difícil de controlar Pero si damos bien las balas matamos super rápido Tenemos la SO-14 de 3 balas Matamos Muy bien, esas son las que para mi ahorita son meta en cuestión de semi-automáticas La SO-14 y la TAC-V Y las clases son las siguientes La TAC-V, el siguiente láser con los siguientes ajustes Bocacha de cañón con los siguientes ajustes Acople con los siguientes ajustes Tambor de 50 balas Y mira es cuestión de gustos con los siguientes ajustes Para la SO-14 tenemos Cañón con los siguientes ajustes Bocacha con los siguientes ajustes Empuñadura con los siguientes ajustes Tambor de 50 balas Y mira es cuestión de gustos con los siguientes ajustes Aquí también podría entrar la Cronin Squall Pero solamente en modo semi-automático Y la clase de la Cronin sería la siguiente Cañón con los siguientes ajustes Bocacha con los siguientes ajustes Empuñadura con los siguientes ajustes Mira es cuestión de gustos con los siguientes ajustes Y tambor de 50 balas Para mí este sería el top 3 meta en semi-automático Ahora bien, pasemos con la ligera que es meta El arma meta en ligeras es la RAR-H Como pueden ver No tiene resistencia Y es un arma que mata rápido Como segundo lugar Pondríamos la HCR-56 Bien, pasemos con la clase de la HCR-56 Bien, tenemos lo que es el cañón Con los siguientes ajustes Mira con los siguientes ajustes Culata con los siguientes ajustes Puñadura con los siguientes ajustes Y acople con los siguientes ajustes Y bien, como fusil de asalto meta La TAC-56 es una buena opción Como pueden ver No tiene casi retroceso Es un retroceso fácil de controlar Y bien, la clase de la TAC-56 es la siguiente Cañón con los siguientes ajustes Bocacha de cañón con los siguientes ajustes Empuñadura con los siguientes ajustes Cargador de 60 balas Y mira, cuestión de gustos Con los siguientes ajustes Como tercer lugar Tenemos la Lunge Massive Con lo siguiente Cañón con los siguientes ajustes Láser con los siguientes ajustes Culata con los siguientes ajustes Empuñadura con los siguientes ajustes Y cargador de 40 balas ¿Por qué la pongo como tercer lugar? Bueno, porque como bien saben Acaba de entrar una nueva arma Que es la Lash Massive Pero de Rápagas Esa es la arma meta ahorita Entonces, bueno Es por eso que se pone en tercer lugar Y como segundo lugar La ISO 45 Y bien, le ponemos cañón Con los siguientes ajustes Bocacha con los siguientes ajustes Munición con los siguientes ajustes Temborda 45 Y empuñadura con los siguientes ajustes Por último, vamos con los fusiles de asalto Que son meta Tenemos a la Quimera Tenemos a la Quimera Es buena A distancias cortas A lejanas Ya vemos que no Si va bien Pero Para distancias cortas Es mejor Y después tenemos La STB-556 Lo único malo Del STB-556 Yo creo que es su cargador Pero Pero Es un arma igual Para hacer Las clases Y Mata bien Y tiene Un retroceso fácil De controlar Y bueno Pasemos con sus clases Para la Quimera La llevamos Full control De retroceso Le ponemos El láser Con los siguientes ajustes Su Tu cañón Con los siguientes ajustes La bocacha Con los siguientes ajustes La culata Con los siguientes ajustes Y la empuñadura trasera Con los siguientes ajustes Para la STB-556 Tenemos el cañón Con los siguientes ajustes Láser Con los siguientes ajustes Peine Con los siguientes ajustes Empuñadura trasera Con los siguientes ajustes Y Cargador de 42 balas Bueno Ahora ya saben Cuáles son las clases meta Y espero les sirva Y Reventemos Esta temporada 5 Recargada No me queda más que decir Que Espero les haya servido el video Si es así Déjame tu like Tu follow Y Coméntame Que te pareció Espero verte A la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Le arranjud ¿ Un saludo Un saludo